¡Qué bueno verte aquí! ¡Ah, qué bonito, hombre! ¿Viste quién pasaba por ahí? Oye, sí. A ver si sí baja, a ver si sí baja y viene y nos saluda. Es que parte, hemos de decirles que pasó, es alguien que particularmente me encanta. Ya como le he echado yo porras y bueno, como me gusta. ¡Sí, sí vino! Mira, ponte un micro y pasa, mi querido Cuno. ¡Que pase, Cuno! Nada más que te pongan un micro para que se oiga lo que dices, ¿no? Ya le estamos echando harta porra, él lo sabe. Yo en lo personal siempre le echo porras cuando lo veo porque es de los que me encantan. Y soy tan cursi. Pero por favor, tú que estás en época de parir, contrólate. Tú que estás en celo, contrólate, por favor. ¡Me voy a... Oye, ya me quedé que estaba tan fuerte, ¿eh? O sea, ya está medio... ¡Uno, que no! ¡Te hable un feo de mí, hombre! ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ey, qué gusto! Bien, aquí los pies de arriba dije... ¡Tengo que bajar la celidad! ¡Es muy bonito, caray! ¡Vientos, vientos! ¿Cómo andan? ¡Ese, Cuno! Oye, yo sí... Bueno, tú ya sabes que soy copa, siempre te lo digo. Ah, igualmente, igualmente. Siempre te lo repito. Igualmente. Y este... Yo no sé, yo creo que de las veces... De las películas que más veces he visto, son por ejemplo las de Gol que hizo Cuno. Entonces, la uno y la dos. Las he visto cincuenta veces cada una. Están padres, están padres. Y cada vez que las veo digo... Está muy padre. Nos divertimos mucho. Me ponen nerviosos. Nos divertimos mucho haciéndolas. En Inglaterra, en Estados Unidos y todo. Y estuvo padre, ¿no? Nos divertimos. ¿Y la de Laura, qué tal? Pues está en cartelera, está divertida. A mí me gustó. A ver qué tal, ¿no? A mí me gustó. ¿Sí? Sí, yo la he visto, la verdad. Yo la disfruté. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿No la viste terminada? ¿Cómo? No, no me invitaron a la premier. Ay, qué poca, oigan. No, no pude porque estaba filmando. Yo tampoco pude porque tenía un bautizo. Ya somos dos. Pero me gustó. No, estaba filmando el cartel de los zapos en Nueva York. Ah. Una película de... Basada en una serie de mafia que fue muy famosa. Sí. Y este... Muy padre. ¿Había un libro también que no? ¿O había...? Sí, también. Bueno, de hecho, la venden, la serie completa la venden en Mix Up y le ha dado varias vueltas en Cablevisión. Muy padre, muy padre. ¿Con quién estás? Con Manolito Cardona, este... También, bueno, de mexicanos estamos Pedro Amendariz, Adrenita Barraza y su servilleta. La Barraza. Creo que nadie dice eso de su servilleta desde los ochentas, ¿verdad? Yo sí. Sí, ¿no? Y tú no eres nada ochintero, entonces... Yo también, yo también te digo, ¿quiénes van a ir? Pues tú, tú y yo, ni Daboriel. Ay, te mando así. Así de... ¿Qué pasa, brother? Vamos a la disco. Oye, qué chida, qué chida tu carrera, ¿eh? No, hombre, gracias. No, de verdad. Oye, ahorita, este, el lunes sale un capítulo de Doctor House que hice, para que lo vean. ¿Cómo? ¿Dónde, Ford? Cuéntanos. El Fox, el Fox, el lunes próximo. Bueno, aquí no sé cuándo sale. Bueno, allá sale, allá sale el lunes. El lunes a las ocho, sí. Sí, no, aquí se va a tardar como... Está muy locochón el capítulo. No está tan desfasadón, vamos, hay más o menos. Va como tres semanas detrasado, ¿no? Por ahí, dos o tres semanas, ¿eh? Sí. ¿Qué se siente trabajar con ese hombre? Es increíble, es un súper actor, ¿eh? Sí, no, bueno. Y el director también, Greg Yatnes, es buenísimo. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Casting te llamaron? No, tuve la gran suerte de que me hablaran para ser el personaje. El director vio una película que él sí que se llama Spoken Word con Rubén Blades, una película de Nuevo México, independiente. Y, pues, tuve la suerte de que me hicieran el gran favor de hablarme porque es una suerte. ¿Y tu personaje qué? Es un chavo que es religioso extremo. Su hija se enferma y, pues, no sé si los puedo contar mucho porque... No, pero yo que veo Doctor House, te apuesto que no le des más el... No, bueno, pero Hugh Laurie fuera del set. Muy padre, muy, muy profesional, muy intenso. Sí. Con un gran acento gringo porque él es inglés y, este, un súper actor. Súper, súper actor. Fue una gran experiencia. Aparte, este, el fotógrafo, los escritores, además... ¿La serie? Sí, es la serie. No, yo feliz. Sobre todo por el personaje, porque es un gran personaje. Sí. Oye, qué padres cosas. Qué presumido, Salva. No, oye, es que... No, qué emoción. Qué buena, qué buena. Te lo digo en serio. Sí, es verdad. Eres un orgullo para todos nosotros. Igualmente, gracias. Qué chida carrera, porque además... Te tengo que ir a ver al teatro. Es que no te voy a ver con eso martes, el día que tú quieras. Sí te caigo, ¿eh? Sí te caigo. Yo feliz. Órale, chido. Esto es poner el nombre de México en alto. No, hombre. De los pocos que lo ha hecho. Gracias. Diego, Gael, tú, Ana de la Reguera. Gracias, gracias. Bueno, Adriana Barraza, ni se diga, ¿no? Alejandro González Iñárritu, del Toro, Cuarón. Qué chido lo que están haciendo. No, hombre, no. Yo me siento afortunado de seguir trabajando y buscando buenos personajes y ya, ¿no? ¿Y vives ahora dónde? Acá o allá. Pues es donde voy trabajando. Estuve filmando el cartel de los sapos en cinco lugares diferentes. Entonces, vivo en la maleta. Mira. ¿Y esta película con Rubén Blades? Es una película que filmamos hace un par de años y salió en Estados Unidos solamente en Selected Cities, como dicen los gringos. Y este, pero padre, padre, padre. ¿Cuánta cosa? Y ahorita, este, ¿sabes qué? Estoy escribiendo la película del terremoto del 85 que ya empezamos a filmar con Lemon el segundo trimestre del año que viene. Ahí ya me aventé yo mi primer día. Esa es una sorpresa que le estás escribiendo tú. Sí. ¿Tú solito o con alguien más? Yo solito. Yo solito hice mi primer día. ¿Quién te va a dirigir? Fer Robser la va a dirigir. Billy la va a producir, Alexis Friedman y pues ya. ¿Y por qué tú con ese tema? Porque no puedo creer que no se haya hecho una película del 85. Es un gran vehículo dramático para 50 mil historias, desde mi punto de vista. Además, es una catástrofe que cambió a México de un día para otro y de ahí se detonaron 50 mil conflictos sociales que vivimos hasta la fecha. ¿Cuál fue el libro que acabas de presentar? 9, 10, por ahí. Yo creo 32, fue hace 25. Menos 8. ¿Tienes 32 con 2? Él sí estaba chico, tú y yo ya éramos grandes con el terreno. Y yo ya íbamos en prepa. Imagínate qué sueño. Pero ahorita ya se nivela toda la ronda, hombre. ¿Y teatro qué? ¿Tú que eres hombre de teatro? No, pues yo cuando, hay que hacer una juntas, ¿no? Va, dos tres. Bueno, yo iría a diario. Vamos. Yo iría a diario a ver todas las funciones, como estas fans que van a citar a todos. Oye, no sé si teatro, pero para tu película del 85, aunque sea un, aquí está la carta, ¿no? Ay, por favor. Aunque no. Necesito buenos actores y pues qué mejor, güey. Al que nunca encontraron bajo los escombros, que nomás suye la voz. Sí, un güey que nada, ah, güey, al que le cae el edificio completo. Ese sí no lo pudieron sacar ni los perros, ni los cabros. Sí eres tú, güey, lo que pasa es que ya cayó todo. Sí, sí, sí. Voce no, pura voce no. Es más, y no lo truques, o sea, cuando esté cerrado en mí, que caigan las cosas, no truques aventándome las de cerca. No, déjamelas caer desde 25 metros. ¿Te imaginas? Oye, estaría muy bueno. ¿Qué tal, qué tal pasé y llegué a presumirles? Ay, pero no. Qué bueno, no, lo que pasa es que son mis cuates y entonces también, o sea. Sí, eres un tipazo y además te estábamos viendo en el monitor, en el noticiero con Yuri Día, que es nuestra gran amiga, y decíamos, ay, mira, hablando, ya estamos al aire y nosotros hablando como si no, ay, mira, como sin el noticiero, ay, qué padre. No, y aparte los veo en su programa y me gusta que es como súper, súper, súper relajado, de verdad, como mucho más de verdad, ¿no? Y eso ya es como raro encontrarlo. Pues mira, ahorita por ejemplo. Se trata de ser uno mismo y de no ser hipócrita. Pero no, pero no sucede mucho. Y la sonrisa de, ay, es que estoy conduciendo a un programa y todo es bonito. No, 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 las cosas como son. Como es, y eso es difícil de ver, ¿no? Bueno, por lo menos de encontrar como audiencia, por lo menos. ¿Estás de acuerdo que? Ya todo está muy inventado y lo único que podemos hacer es, pues, echarle tu personalidad y tu sentido del humor y tu manera de contar las cosas. Claro. Porque todos contamos lo mismo. Y tenemos una gran ventaja, que aquí te dejan ser y decir lo que tú quieras. No hay línea. Está bueno eso. Y que nos damos cuerda mutuamente, que eso también es muy bonito. Sí, casi nada. Eso es precioso. Casi nada. Nos damos cuerda mutuamente. Se la pasan bien, ¿no? Se la pasan bien. Sí. Nos la pasamos muy bien. Se ve que se la pasan bien. Estamos a tres meses de cumplir dos años al aire. Sí. Y nos la pasamos muy bien. Yo los felicito porque va a estar muy padre. ¿Y tú contento? ¿Feliz? ¿Buen momento en la vida y todo? Pues sí, estrenando. Estamos en cartelera con Laura. Vienen otros tres estrenos de cine mexicano. Uno de cine gringo, que se llama Fron Prada Tonada, el 28 de enero y ya. Doctor House. House el lunes. No, y es un ejemplo para todos los actores que empiezan o los que ya llevamos mucho tiempo, que tienen miedo de decir, no, ¿cómo voy a dejar mis novelas? ¿Y cómo voy a dejar mi exclusividad mensual para irme a atrever a hacer algo distinto? ¿Y qué tal que me va mal? Este güey así le hizo. Estábamos un día en el gimnasio y me llegó a platicar su idea y me pareció genial y muy valiente y de muchos. No, hombre, gracias. ¿Y te salió? ¿Sabes qué tiene que ver, desde mi punto de vista, con el amor al oficio? Claro. O sea, porque tú estás haciendo teatro porque de verdad amas este oficio, o sea, no lo estás haciendo por ninguna otra razón. Y cuando tu amor en este oficio es de verdad y es genuino, pues tratas de hacer mejores cosas, ¿no? O de derretarte, punto. No hay más. Y bueno, y nadie, lo hemos dicho muchas veces, nadie te va a llamar para decirte, te voy a cumplir tu sueño. Es que las oportunidades no suceden. Vas por él. Vas por él. Se hacen. Claro, claro. Que crean. ¿No? Yo creo. Sí, no, y de repente pasa una que otra y en ese minuto en que pasó... Sí, hay unas que llegan y está increíble. Adiós, brother. Pero las realmente buenas se crean. Estoy de acuerdo. Y tú eres bastante creador. Bueno, pues ahí voy. Sí. Pues siguiendo una chuleta. Muy contento. No me puedo crecer. ¿No sabes qué gusto verte, Kuno? Igual, igual, igual. Nos encantó que vinieras. Sí, qué chido. De verdad. ¿No? Admirable todo lo que has hecho, admirable tu carrera. Gracias, de corazón, gracias. Me van a hacer llorar. Lo sabes muy bien. Lo sabes muy bien. No, es que me encanta. De verdad, gracias. Y la última vez que te vi fue hace mucho. Es la del Pillow. Sí, claro. El Pillow este. Esa obra estaba en locochona. Tenía mucha onda. Me gustó. Pues unos tres, cuatro años o más. Tres, cuatro. Como cuatro, yo creo. No, unos tres, cuatro años. Lo fui a ver al Pillow Villano. Hay que hacer un hombre de teatro, mis. Pues ándale. Va. Cuenta conmigo. ¿Cómo dices? Ahorita se intercambian sus dos teléfonos. Ahorita, ahorita. No, sí ya lo tengo. Pero no me hablan. Nada más me dicen, te voy a ir a ver, te voy a ver, te voy a ver. No, sí te voy a ir a ver. Ahora sí te voy a ir a ver. Por favor, anótense sus generales, intercambian generales. Cien por ciento. Y este. Ya va. El mismo lunes o martes. Órale. Muy bienvenido. ¿Nos cuentan cómo te fue en Doctor House o algo? Sí. A ver si sabemos cómo. Véanlo y me critican. A ver cómo lo ven. No, no, no. Creo que haber podido trabajar al lado de Hugh Laurie, que es uno de los mejores actores actuales. Puede pasar aquí teasers de YouTube y así, ¿no? Sí, claro. Sí. Chéquenlo ahí. Lo rescatamos y te lo... Small Sacrifices se llama, Doctor House. OK, Small Sacrifices. O sea, está fuerte, ¿eh? Si este lunes sale allá en Fox, la semana que entra ponemos pedacitos de tu actuación. Está padre. Y le vamos haciendo ruido para cuando la pasen aquí en México. ¿Ese es el look de ese personaje o qué? Más o menos, sí. Sí, este... No puede cambiar mucho porque está haciendo el cartel de los sapos. Exacto. Mira. Está terminando el cartel de los sapos. Yo ya adiviné la historia. Sí, está fuerte, está fuertecito. Está fuertecito. No está sencillo. Ay, qué padre. Bueno, pues estaremos ahí pegados y entonces el martes pasamos lo que rescatemos de por ahí. Claro. ¿No? Sí. Mucha luz, mi querido Cuno. Igualmente, gracias. De verdad. Oye, gracias por así de que... Ay, no te pasa. No, 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 no. Es tu casa. Gracias. Cuando quieras. Tu casa. El contenido, mira, ni sirve. Vámonos a la pausa y regresamos. 51, 28, 30, 92, llámenos. Escríbanos a la sobremesa cadena3.com.mx. Si me quieren escribir a mí, ahí aparece mi correo electrónico en la pantalla. Y ya sabe que nos pueden mandar... Bueno, nos pueden escribir desde Estados Unidos al correo a la sobremesa, arroba latv.com. Si quieren seguir a Marta en Twitter, arroba Marta Figueroa. Luce TV. Delante de Cuno, delante de Cuno. Ahí está, mira. Cómete el pájaro delante de Cuno. A ver, qué chido. ¿Viste? Da mi Twitter, ¿no? Si me quieren seguir a mí, arroba Gomis Gomis. Y si quieren seguir a Cuno, Cuno BP. Pero había uno que era un impostor cierto. Sí, arroba Cuno BP. Arroba Cuno BP. Y ya sabe que nos pueden mandar un comentario vía SMS enviando su mensaje a la palabra sobremesa al cincuenta cero 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 cico, cincuenta cero 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 cico, arroba Cuno BP. Si lo quieren seguir en Twitter, vamos a una pausa y regresamos. Eh, no me cuquitas no para decirme. ¿En serio que tú no tienes?